La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Mariana Benítez Tiburcio, vaticinó que el presupuesto para Oaxaca para 2017 será prácticamente igual al autorizado en 2016, es decir, fluctuará en 85 mil millones de pesos. A pesar de los recortes presupuestales anunciados por la Secretaría de Hacienda, la funcionaria aseveró que aún no podía preverse con exactitud a cuánto ascenderán los recursos para Oaxaca de cara al próximo año fiscal. Sin embargo, indicó que estos no variarán del 2%, ya sea a la baja o a la alza. Es un poco pronto para definirlo, dado que faltan aún fondos, faltan aún rubros por establecer. Es decir, por ejemplo, el fondo regional, que todavía no tiene un techo, todavía no sabemos cuál va a ser el monto total que va a tener ese fondo y de eso cuánto le va a tocar a Oaxaca. Entonces, todavía no podría yo decir que va a haber un incremento de algún porcentaje. Como salió el proyecto de presupuesto, no hay disminución, hay un incremento, porque es falso que salió a decir que había no sé qué porcentaje menos. Eso no es cierto. O sea, el proyecto, el PPF que le llaman, el proyecto de presupuesto, sí trae inclusive un incremento. Sin embargo, habrá que ver en su totalidad con todos los recortes y faltan los fondos que te digo, no traen en el proyecto de presupuesto, no traen nada, no se ve. Ya haciendo esa compulsa y esa determinación de los fondos, ya podemos saber en cuánto incrementa o disminuye o se retiene esa cantidad. Ni para arriba ni para abajo se espera una gran variación. ¿Se podría prever que va a ser casi lo mismo, podemos decir? Más dos, menos dos. Ese es mi pronóstico. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.